Bien amigos, y otro hecho lamentable ocurrió la noche de este martes en el estado Carabobo. El motorizado Eduardo Anzola murió al impactar contra una barricada levantada por grupos violentos en la avenida Michelena de Valencia. El pueblo al que sale perjudicado, nosotros, la gente pobre, la gente humilde que sale a buscar la comida, ahí está, un hombre trabajador, venía de su trabajo, lo esperaban en casa, en una reunión, pierde la vida por una barricada, por escombro que pusieron. Pasé temprano por aquí y esto no estaba aquí, esto fue no hace ni una hora, hora y pico que pusieron esta barrada aquí. Entonces eso se llama vandalismo y eso hay que buscar la manera de las personas que paguen esa broma. Anzola sería el segundo motorizado que muere en el país tras chocar con una barricada, que desde el inicio de estas protestas violentas no solo restringen el libre tránsito, sino que también la seguridad de los transeúntes, además de ocasionar un enorme impacto negativo en el ambiente. ¿Han salido los vecinos que pusieron la barricada? No, aquí nadie ha salido, ¿por qué? Porque el dolor es nuestro, porque es nuestro familiar. Yo como motorizado y como persona, como ser humano, le hago un llamado a estas personas que con violencia, la violencia sencillamente genera más violencia, nada se cambia si nosotros, de corazón, nosotros no tenemos conciencia. Destacaron que los grupos violentos apostados en la avenida Michelena suelen reforzar las barricadas con árboles y escombros de los alrededores, murallas que en horas de la noche suelen ser invisibles para los conductores.